En este país, 300.000 personas cobran de media menos de 500 euros al mes. Si algún día necesitan un techo porque no pueden pagar el techo bajo el que vive, ¿cuál es su propuesta? Más policía, desocupaciones, que venga un nazi de desocupa a echarle a patadas. En este país hay más de 3 millones de viviendas vacías. Es falso, es mentira que la ocupación sea un problema en este país. Es un bulo de la ultraderecha porque juegan con el miedo de la gente. ¿Saben cuál es la única buena desocupación que ha habido últimamente? La de Franco y Primo de Rivera en el Valle de los Caídos. Y ojalá, ojalá haya muchas más. Ni un solo fascista en mausoleos.